Los países bálticos llegan a un acuerdo de principios para restringir la entrada de turistas rusos y bielorrusos. Los ministros exteriores de Letonia, Estonia y Lituania, reunidos con sus homólogos nórdicos en la localidad lituana de Kaunas, han decidido coordinar las medidas, pero las reglas a aplicar serán nacionales. Entrarán en vigor a mediados de este mes. Las decisiones nacionales son efectivas cuando están coordinadas y armonizadas, resaltaba el ministro lituano. En otras palabras, aplicamos las mismas reglas en todos los estados. Así, una persona que ha intentado entrar en un país y no fue admitida, no debería poder conducir 200 kilómetros al norte o al sur y conseguir cruzar la frontera. Recientemente, la Unión Europea anunció la suspensión del acuerdo de visados firmado en 2007 con Moscú, lo que encarecerá y dificultará notablemente los procedimientos de solicitud. Para los estados vecinos de Rusia, la medida se queda corta. Creo que es una provocación ver a turistas rusos, por ejemplo, en las playas de Europa o en los cafés de las capitales europeas, cuando están bombardeando ciudades ucranianas y matando a civiles y cometiendo crímenes de guerra, aseguraba el ministro de Exteriores danés. Los países bálticos comenzarán no permitiendo la entrada a ciudadanos rusos con visados Schengen, aunque aplicarán excepciones, entre otras, por razones humanitarias o familiares. Los países limítrofes con Rusia han constatado un aumento de los cruces de frontera que el ministro de Exteriores Estonia compara con una invasión.